El primer paso para chatear con la inteligencia artificial Gemini de Google es tener una cuenta en la cual podáis verificar que tenéis más de 18 años, ¿vale? Esto vamos a aceptar los términos, ¿vale? Para poder utilizarlas. Novedades y tal, esto no lo voy a marcar, le voy a dar a continuar. Nos aparece este apartado, ¿vale? Que pone chatear con Gemini. Y le podemos decir qué temperatura hace en México, ¿vale? Y ahora nos lo dice. Mira, mayormente soleado, tal, Ciudad de México, este sería el tiempo, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Lo que he querido conocer. Y ahora le vamos a decir otras peticiones. Por ejemplo, mira, le vamos a decir, quiero crear un dibujo con inteligencia artificial, ¿vale? Que, bueno, le vamos a poner aquí una coma. ¿Qué programa me recomiendas? Ahí está. Y ahora nos aparecen, pues, todas estas ideas, ¿vale? La lección del programa ideal para crear dibujos con inteligencia artificial dependerá de tus necesidades, nivel de experiencia y objetivos específicos. Para ayudarte a tomar una decisión informada. Te presento algunos de los programas disponibles con sus características destacadas. Vale, para principiantes nos pone este de Dream, ¿vale? Interfax sencilla e intuitiva. Crea dibujos a partir de descripciones de texto, ofrece diferentes estilos artísticos, disponible como aplicación móvil y web gratuita. Luego estaría Cryon, genera imágenes a partir de texto de forma rápida y sencilla, permite refinar los resultados con indicaciones más detalladas, Ofrece acceso a un gran número de imágenes creadas por otros usuarios. Es gratuito, pero con algunas limitaciones en cuanto a la resolución y el número de imágenes por día. Parece ser que nos ha dado unas cuantas. También estaría VividEye. De hecho, también, si os fijáis, nos da en enlace para que podamos ir. De hecho, le voy a dar a clic, ¿vale? Para visitar esta inteligencia artificial, ¿vale? Como estáis viendo, pues nos genera estas imágenes que estáis viendo a continuación, ¿vale? Son estilos, por ejemplo, estilo anime, estilo arte, como podéis ver aquí, ¿vale? Avatares también con inteligencia artificial. Mirad, fijaros en este que es realista, ¿vale? Y luego estaría Sketch, que es este de aquí. Por cierto, esta imagen es de una página que se llama Pexels, pero también la utiliza Canva, ¿vale? Porque reconozco a esta chica de aquí y la he visto, pues en eso, en Pexels y en licencias gratuitas de imágenes, ¿vale? Y en Canva, sobre todo, ahí. Bueno, pues esta sería una de estas y luego vamos a clicar en esta otra, la de Estable Difusión Online. Dice, basado en el potente modelo de difusión estable, ofrece resultados fotorrealistas. Permite generar imágenes a partir de descripciones. De textos complejas y detalladas y ofrece alto grado de control sobre la imagen final, incluyendo la composición, la iluminación y el estilo artístico. Requiere conocimientos técnicos para su uso y puede tener un costo asociado. Bueno, pues sería este de aquí, ¿vale? Esta sería la demo. Aquí le pondríamos el prompt y generaríamos una imagen, ¿vale? Que de hecho vamos a hacerlo ahora mismo, ¿vale? Le vamos a poner una descripción, me quiero hacer a mí mismo, ¿vale? Y en la playa mismo. Ahí está. Y el prompt negativo es, por ejemplo, lo que no queramos que se vea, por ejemplo... Que no queremos que se vea, pues por ejemplo... A ver, no se me ocurre nada. Mira, un coche, por ejemplo, ¿vale? Generar imágenes. Ahí está. Se está generando ahora, ¿eh? Vale, pues aquí tendríamos lo que son las imágenes que ha generado, ¿vale? Bajamos este para verla en esta parte, ¿vale? A ver, le he puesto un hombre con barba y ha puesto, pues, eso, ¿no? Lo que le hemos dicho, ¿no? Todos los detalles son bastante reales, la verdad, las fotos. Y este sería, pues, la inteligencia artificial de Estable Difusión 2.1, ¿vale? Que nos ha recomendado Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Luego tendríamos este Art, ¿vale? Que le vamos a dar clic y nos dice... Permite crear dibujos combinándose y deformando imágenes existentes. Ofrece una gran variedad de herramientas para crear personajes, paisajes y objetos únicos. Es gratuito, pero con algunas limitaciones en cuanto a la revolución y al número de proyectos por día. Como estáis viendo aquí, pues, tendríamos esto, ¿vale? Tenemos que loggearnos para poder crear imágenes de estas. Bueno, el resultado se ve bastante bueno, si las imágenes son como estas, ¿vale? Estarían bastante bien. Luego tenemos la comunidad y demás. Pues esta sería otra de las inteligencias artificiales que nos ha recomendado, ¿vale? Luego teníamos esta de Nights Cafe. Ya vamos a ver esto cómo es un poco. Vale, esto nos recomienda un canal de YouTube. Luego, recursos adicionales. Nos dice 6 mejores generadores de dibujos con inteligencia artificial, 5 herramientas de dibujo y creaciones de inteligencia artificial, las 6 mejores web, donde ya puedes dibujar con inteligencia artificial y convertirte en todo un artista. Vale. Nos dice también, recuerda que la mejor manera de elegir el programa ideal es probar diferentes opciones y comparar sus características. Facilidad de uso y resultados. Independientemente del programa que elijas, te recomiendo que comiences con descripciones simples y vayas aumentando la complejidad a medida que te familiarices con la herramienta. Creo que este es un muy buen consejo porque es verdad que muchas veces personas que no tenéis mucha noción sobre inteligencia artificial os queréis meter en programas que no son fáciles de manejar y entonces esto sería una buena idea, ¿vale? Es decir, empezar con programas que tengan una interfaz muy sencilla e intuitiva y que os faciliten generar imágenes y demás, ¿vale? Aún así ya os digo que, bueno, tenéis la opción de ver mis vídeos, que normalmente suelo subir inteligencias artificiales y en ellos pues os explico un poco el funcionamiento para de una forma que se os haga bastante sencillo, ¿vale? Y cómodo a la hora de crear imágenes, ¿vale? O música o lo que queráis crear con inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, dice, experimenta con diferentes estilos artísticos y técnicas para encontrar tu propio flujo de trabajo creativo. Mucha suerte y vivírtete creando. Pues eso es lo que nos ha dicho esta inteligencia artificial. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Os voy a dejaros unos vídeos relacionados por esta parte de aquí, ¿vale? Que también tratan sobre inteligencia artificial.